Se acaban de ubicar 10 mil millones de dólares en las bancas suizas de estos enchufados y criminales que han saqueado el erario público venezolano, que se han enriquecido de manera impune. Esas son las sanciones a quienes el régimen les tiene miedo y los está obligando hoy día a convertir a Venezuela en una suerte de paraíso fiscal en vista de que en el mundo se les está acosando, persiguiendo y justicializando el dinero que se robaba. Y como esto está ocurriendo en el mundo y que ese dinero tiene que regresar a Venezuela, pero una vez que cese la tiranía, entonces ellos se ven obligados a abrir estaciones Ferrari que nunca en Venezuela habían ocurrido, grandes bodegones, comprando grandes hoteles y haciendo inversiones de lo que saquean y se roban dentro del país porque en el mundo los están persiguiendo. Y eso lo hemos logrado con mucha feligrana y debemos agradecer de manera pública la gestión que ha hecho la Asamblea Nacional Legítima, el presidente Juan Guaidó y todo su equipo y todos aquellos venezolanos que de una u otra manera han puesto el dedo en la llaga para ir indicando dónde, cuándo, cómo roban y cómo saquean y cómo operan estos criminales narcos, terroristas y tiranos. De eso se trata y por eso esta lucha debe continuar hasta desalojarlos del poder, derrocarlos y reestablecer en Venezuela la libertad y la democracia. Hemos avanzado, por supuesto, nos interesa el premio mayor, salir de Maduro y de todos sus cortesanos, pero no digamos que no hemos avanzado. La mejor muestra está hoy, este fin de semana, en la noticia de haber congelado y de haber identificado 10 mil millones de dólares que tenían estos malandros, bandidos y delincuentes y criminales en la banca suiza. La mejor muestra está hoy, este fin de semana.